Hola, bueno, te voy a mostrar cómo bloquear la publicidad en todas las páginas de una forma fácil y rápida. Primero vamos a ingresar a la página de google.com.ar y en el buscador vamos a escribir uBlock Origin y presionamos Enter vamos a dar clic en la primera página donde dice uBlock Origin Chrome Web Store damos un clic en la parte derecha de color azul nos va a aparecer un botón donde dice añadir a Chrome, le damos un clic clic donde dice añadir extensión ahora vamos a esperar unos segundos bueno, cuando nos salga este cartelito quiere decir que ya tenemos instalado el uBlock y ya podemos ingresar a cualquier página y ya no vamos a ver más publicidades gracias y ya no vamos a ver más publicidades